Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, yo soy Kat y el día de hoy les voy a estar haciendo un review de algunos de los productos de la línea Wet n Wild esta línea está dando muchísimo de que hablar dentro y fuera de los Estados Unidos y es que aparentemente son productos de altísima calidad pero con precios de farmacia, precios muy económicos que oscilan entre los 4 dólares a los 10 dólares así que acompáñenme en este review de los productos Wet n Wild, comencemos y el primero de ellos es este corrector este corrector es bien interesante ya que la página web dice que este es el mejor, el secreto mejor guardado de la belleza para tener una piel impecable nuestro corrector va a ocultar manchas, cicatrices e incluso malacciones de la noche anterior para revelar una piel casi perfecta y la verdad es que se ve bastante bien este corrector eso sí, hay que ver qué tal va con el transcurso de las horas el aplicador si realmente no es gran cosa más bien comparado con el de Tara, con el de Too Faced que es bastante grueso con lo que se aplica pero como les digo tiene un precio de 4 dólares y vamos con nuestro segundo producto que es este iluminador este iluminador para ser sincera yo tenía muchísimas ganas de probarlo porque Allure que se encarga, si no saben de qué les estoy hablando Allure se encarga durante el año de probar muchísimos maquillajes tanto de alta gama como de farmacia y este iluminador que está acá de sólo 5 dólares pues se ganó el premio como el mejor iluminador del 2018 y este iluminador dice promete que te va a dar un mega glow que vas a lucir gloriosa tiene una pigmentación hermosa y vamos ya con nuestro último producto que es la máscara de pestañas pues esta máscara dice que te va a dar un volumen por 10 el precio de esta máscara es de 4.99 dólares ok, ahorita haciendo un review de los 3 productos que usamos el día de hoy de Wet n Wild déjenme decirle que mi producto estrella fue este iluminador me fascinó además me encanta el acabado que deja un glow suave pero que se ve la máscara de pestañas siento que sí funcionó me dejó las pestañas bastante alargadas en cuanto al corrector sí no me gustó mucho me gusta más un producto de alta gama que te ofrezca más simplemente más allá de cubrirte lo que es una ojera o una mancha me gusta que tenga algún otro beneficio y esto fue todo por hoy si les gustó chicas no olviden darle like suscribirse a mi canal y seguirme por instagram abajo en la cajita de descripción les voy a dejar el link de la misma página de Wet n Wild con los productos que estuve usando les mando un besito y que tengan un lindo San Valentín bye